El antioqueño Darley Pérez haciendo trabajo de circuito en el gimnasio cuadrilátero de Barranquilla preparándose para el combate que tendrá el próximo 16 de octubre en el estadio Elías Chewin de esta capital Pérez enfrentará a un pegador panameño conocido como el Indio Miranda en la programación Noche de Estrellas el 16 en el Elías Chewin Noche de Estrellas el 16 en el Elías Chewin de esta capital